Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Apuntes 30 de la TDA 22 de Super Canal HD. En Twitter, ¿sí? SeñalUTV. En Facebook, SeñalU. Y en Instagram, Unidiversidad. Me acuerdo de todo. Estamos en modo como si fuéramos que estamos en el analista, chicos. Le vamos a presentar a Emanuel Cosentino, que es periodista de Unidiversidad. Compañero nuestro, lo han visto ustedes. Bienvenido, Emma. ¿Cómo están? Quiero aplausos. Aplausos, por favor. Gracias, gracias. Y también vamos a presentar a Eli Montesinos, periodista de Unidiversidad, que hoy vino el turno tarde. Vamos a decirlo así. Hola, Eli. A mí no me aplaudieron. Bueno, muchas gracias. Aplausos, aplausos. Gracias, gracias. Bueno, aquí estamos. Uh, te dicen ahí. Qué feo eso. Bueno. Acordamos. Bueno, Emma, estamos con Eli porque vamos a hablar de inteligencia artificial. Ya hemos hablado de inteligencia artificial nosotros, ¿no? Hemos hablado, hicimos canciones, canciones que se volvieron famosas, que trascendieron, que hicimos el inicio del programa incluso. Igual nos falta un montón para llenar reles, ¿no? Poesía pura, claro. Poesía pura, no falta, pero bueno. Poesía pura. Y bueno, y hablamos también de los roces como lo de la música con inteligencia artificial, cuando roza la creatividad, lo legal, lo chistoso, el divertimento, etc. Pero ahora es turno de hablar, como tenemos distintos aspectos, tanto la música, ahora la imagen, como así también después está lo audiovisual, la escritura, etc. Pero ahora nos vamos a concentrar en la imagen y vamos también a darle la misma y pronta de lo que hablábamos la otra vez. Pero esta vez vamos a hablar con una señorita acá experta en los medios de comunicación, la cual sabe, bueno, sabe explayarse mucho más que yo sobre estas cuestiones, cómo hacen los medios de comunicación, ¿no? Para identificar lo que es una imagen creada con inteligencia artificial o otra imagen que no sea y para no caer en una fake news, en las famosas fake news que están de moda ahora. Y así es, Eli. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? Porque estamos ahí, es como uno ve algunas imágenes de periodistas que hacen de soporte y uno dice, son creadas por inteligencia artificial y la mirás 20 veces y no te das cuenta tampoco. Exactamente. Actualmente los medios de comunicación están como rozando ese tema de perder un poco de credibilidad, ¿no? Por parte de las personas que consumen estos medios de comunicación debido a estas inteligencias artificiales que desarrollan imágenes, videos o muchísimas otras aristas que tienen esta inteligencia artificial. Lo cierto es que hay herramientas para identificarlo. Por ejemplo, un caso muy famoso fue hace unos meses cuando desde la realeza Kate Middleton se publicó una foto de ella con los hijos, ¿te acordás? Sí, que se armó un revuelo terrible porque tuvieron que salir a pedir disculpas. Exactamente. Incluso tuvieron que bajar la foto desde la cuenta oficial de la realeza porque se registró que era una imagen alterada por la inteligencia artificial. Si bien la imagen no estaba hecha enteramente por inteligencia artificial, sí estaba modificada, estaba editada a través de la inteligencia artificial en donde se veían, por ejemplo, algunos detalles que, bueno, los expertos, los internautas se ponen muy en el detalle y se ponen a ver punto por punto. Y se dieron cuenta. Y se dieron cuenta, exactamente. Se dieron cuenta y porque se dieron cuenta bajaron la imagen de todos los portales. Incluso de las redes sociales, bien digo, de la realeza. Las oficiales, claro. Las oficiales, así es. Entonces, hay muchas herramientas con las que contamos hoy en día para verificar si una imagen, la imagen que vemos en una red social o en algún portal de algún medio de comunicación, ahí vemos en imágenes las fotografías de Kate Middleton. Fue una de las más famosas y obviamente trascendió, recorrió todo el mundo porque, bueno, es una figura recontra pública y todos la conocemos. Y además estaba atravesando ese momento en el cual se hablaba de la salud de ella, que no había mucho que, no se sabía mucho de su estado de salud y estaba como, no vamos a decir desaparecida, pero sí estaba como ausente de las redes, de los espacios públicos. Exactamente. Bueno, igual en esa foto, perdón que te disculpe, que estamos viendo ahí, a ver, hay parámetros desde el audiovisor, por ahí uno que está más integrado en el tema que vos decís, o antes era el Photoshop que te alisaba la piel, y que te dejaba los famosos filtros. Y cómo van mejorando, ¿no? En el tema hay un tema muy complejo con las imágenes generadas con IA, que son las manos, las famosas manos, que vos podés ver fotos casi perfectas, pero si te das cuenta en las manos se ven seis dedos, se ven cosas demás. Ahí hay alguna deformación que hace que te des cuenta. Pero están aprendiendo también las generativas a perfeccionarse, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí vemos también varios de los puntos que la gente fue marcando para determinar que esta imagen efectivamente estaba retocada. Por ejemplo, el patrón del suéter de la niña, que es de color rojo, tenía una trenza y de repente se corta. El pelo de Kate también tiene como un copia y pegue en uno de los mechones de su cabello y así un montón de otras cosas. El reflejo de la manijita de la ventana de atrás también se veía... ¡Qué meticuloso! Muy meticuloso, muy detallista. ¿Es necesario? Pero bueno, gracias a ese detalle de la gente, fue que se pudo determinar que esta imagen estaba efectivamente retocada gracias a la inteligencia artificial. Y nosotros podemos identificarlo también muy fácilmente. Te voy a mencionar solamente tres herramientas. Pero obviamente que hay muchísimas más. Algunas son pagas, la gran mayoría son pagas porque es una tecnología súper efectiva. O sea, estamos hablando de una efectividad del 90% a la hora de identificar imágenes que realmente están retocadas o generadas totalmente por inteligencia artificial. La primera y la más sencilla es realizar una búsqueda reversa a través de Google. Por ejemplo, si vos tenés esta imagen o cualquier otra imagen que vos quieras verificar si es real o no, podés hacer la búsqueda reversa en Google. A través de la... Puedes subir la foto a Google o a través de la cámara de Google en la aplicación Google Lens, podés determinar por qué te abre la misma imagen en otras búsquedas que no son de Google. Entonces te hace una comparativa. Y ahí podés determinarlo entonces. Y a partir de ahí vos podés sacar tus conclusiones de que esta imagen es posta o esta imagen es trucha. Bueno, por ejemplo, yo uso el Google Lens para saber qué planta... La típica de las plantas, sí. Ahora quiero saber qué planta es. Exacto. Pero está bueno porque si comparás una foto que tomás ya, que la sacás de alguna base de datos, por decirlo de alguna manera, tenés la posibilidad de saber si es de inteligencia artificial. Ahí vemos una de Milley, ¿no? Exactamente. Bueno, las imágenes de Javier Milley, del presidente, incluso antes de que sea electo presidente, él estuvo muchísimo en el foco mediático, más allá de sus dichos y su personalidad, por las imágenes que él compartía y también, bueno, los spots de campaña que él realizaba porque se lo maquillaba mucho. En el caso de los videos, por ejemplo, se le maquillaba la papada, el bozo. Para que no se notara, para que se vea más delgadito. Exacto, para que la cara se le dé más entallada, más delgada y demás. Y después, bueno, un montón de imágenes que el mismo gobierno... Lo mismo el León, ¿no? Que se usó mucho en la campana, la famosa foto del patito, el león y el gato. Totalmente. ¿Se acuerdan, no? Sí, sí, sí. Fue creada por inteligencia artificial. Políticamente se está usando mucho en la campaña de generar imágenes... Se está usando y abusando, en mi opinión. Ah, abusando, bueno, sí, sí, tal cual. Imágenes generadas con IA, pero más así como de campaña, ¿no? Tanto sobre la persona, que bueno, ahí vemos las diferencias en retratos. Pero como decías vos, del león con el pato cuando fue la alianza con Patricia Burri. Con Macri, con Macri. Claro, que iban a la lucha, así... Exactamente. Bueno, el gobierno actual, varios integrantes del gabinete... Ahí está la imagen del león con el pato. Es tierna. Varios integrantes del gabinete... Lo único tierna en la foto. Utilizan, incluso la vicepresidente también, utiliza las imágenes generadas a través de inteligencia artificial. Y bueno, nada, es como súper aceptado, ¿no? Después tenemos otra herramienta, después de la búsqueda reversa de Google, tenemos otra herramienta que se llama InBit We Verify. La podés buscar como InBit con B corta, que es un plugin que podés instalar en tu navegador. Entonces, a partir de ese plugin, vos subís la fotografía que querés verificar, que querés chequear, y te lanza si está retocada por inteligencia artificial o no. Eso también lo podés hacer con videos. ¿El filtro se lo considera, por ejemplo, inteligencia artificial? No. ¿No? No, 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 no. No. Creo que no. No, no. Creo como que al ser acertado, digamos... Porque ya está, digamos, en el teléfono que vos tenés, ya vienen como los filtros incorporados y se entiende que... Pasa casi como el paralelismo que hablábamos de la música la otra vez. La inteligencia artificial está ya instalada. Los filtros de Cristina son un montón. Es parte, pero no específicamente decir, bueno, créame esta imagen por inteligencia artificial. Claro, claro. Exactamente. Creo que no cuenta como retoque hecho por inteligencia. Sí, sí, pero existen, ya está desde hace un montón y bueno, uno también se da cuenta cuando es un filtro o no. Como te dije recién, el paralelismo con la música. Vos usás un plugin que hace sonar como una guitarra y muchos lo usan, profesionalmente lo usan, así usarán los filtros también. Y a ver, ahora ya yendo a otro plano, Eli, te pregunto. Por ejemplo, yo me saco una foto y quiero aplicar la inteligencia artificial para mejorarla. ¿Sí? ¿Se puede hacer? Está claro que no necesito a alguien experto para... Sí, lo podés hacer porque vos ya desde el vamos hay un montón de aplicaciones que vos podés descargarte en tu celular, como si fuera otra red social o como si fuera una aplicación de edición de fotografías. Lo podés hacer. Lo que tienen las redes sociales ahora es que, por ejemplo, Facebook e Instagram lo han aplicado hace muy poquito, al menos acá en Argentina, llegó la semana pasada, es que tiene una etiqueta que vos le avisas a la gente, a tus seguidores, que la imagen que estás utilizando está hecha por IA o que está retocada por IA. Esta es una tecnología que TikTok ya lo tiene hace muchísimo. Va a muchos pasos adelantados TikTok en este aspecto. Pero ahora, bueno, la novedad es que Instagram y Facebook lo han implementado. Entonces, es como una manera de avisar. Sí, esto que vas a consumir ahora está hecho a través de una inteligencia artificial. Ahora la pregunta es, si yo hago una imagen de inteligencia artificial y se me ocurre no poner que está hecha por inteligencia, porque es una cuestión también de sinceridad tuya. Exactamente. Después la detectará el sistema, que es otra cosa, pero también depende de, bueno, soy honesto y digo la que le hice un retoque con inteligencia artificial. Claro, exacto. Bueno, en el caso yo creo que específico de una persona con muchísimos seguidores, llámese influencer, futbolista, vamos a poner de ejemplo a Messi, que es una persona que tiene, es uno de los usuarios que más seguidores tienen en el mundo. En el mundo, tal cual. Si él llega a subir una imagen realizada con inteligencia artificial y no avisa que tienes una inteligencia artificial, le pueden dar de baja la imagen o la cuenta. Ah, te pueden, claro. Toman una medida contra, digamos, tu cuenta. Exactamente. Es interesante porque también tiene que ver un poco con la honestidad que deberían manejar las personas. Así es, así es. Bueno, actualmente estas redes sociales manejan, trabajan con un montón de verificadores, no te podría decir el número exacto, pero son millones de verificadores que ante la mínima sospecha de que una imagen está subida, está hecha con inteligencia artificial, imagen o video, te la bloquean. Te la bloquean. Aún así se filtran. Aún así se filtran, por supuesto. Se filtran. Y también va en la responsabilidad, suponete, si vos levantás esa imagen como periodista para un portal, etcétera, es tu responsabilidad verificarlo, no confiar al 100%, me imagino en... O de última, incluso si la utilizás a aclarar, está retocada con la inteligencia artificial. Exactamente. De la cualidad se puede hacer, ¿no? Tal cual. Pero bueno, nada, las redes sociales actualmente tienen como un montón de verificadores que se encargan de chequear que esta imagen sea real o no. Por ejemplo, esta semana fue tendencia la imagen de peso pluma. Seguramente estemos viendo en pantalla. Ve bueno, este cantante mexicano que todo el mundo lo conoce con ese peinado que siempre es el que usa que es un corte mulet con un flequillo bastante particular y hace unos días, el jueves aproximadamente, se viralizó esta fotografía con un peinado totalmente diferente, muy distinto en blanco y negro y con una pose medio galán, un peinado medio Luis Miguel en los 90. Claro, onda modelo estaba la foto. Exactamente. No da con el perfil de peso pluma. No da con el perfil y es por eso que muchísima gente empezó a decir que era una inteligencia artificial. ¿Y lo fue o no lo fue? Bueno, esa es la cuestión, todavía no se sabe. Ah, no se sabe, hay mentirosos. Todavía no se sabe. Peso pluma mentiroso. Pero ¿sabes qué pasa? No lo viralizó peso pluma, se viralizó así se filtró en algún lugar. Como la del Papa cuando hablábamos en su momento la del Papa con ese campeón blanco que todo el mundo quería el campeón del Papa. Donald Trump siendo llevado por un par de policías arrestado también. Pero bueno, algunas se notaba pero veías algunas que realmente decías es increíble que la línea es totalmente delgada, no se ve esa diferencia. Bueno, en el caso de peso pluma por ejemplo él subió una foto como cualquiera de nosotros nos podemos sacar en el espejo de su baño con flash y el espejo sucio en el que se ve su pelo para atrás. Solo se ve eso porque el flash rebota en el espejo y al estar sucio y manchado no se ve bien. Y también bueno, se dice que esto también pertenece a una estrategia de marketing porque ahora el 20 de junio lanza su nuevo disco que se llama Éxodo. Entonces, al parecer peso pluma está trabajando en eso lo cual le va muy bien porque todo el mundo habló de él y se fue a esa tendencia. Puede ser también un Éxodo de estilo ¿no? También, exactamente. De un lugar hacia otro. Así es. Veremos el resultado cuando lo conozcamos. Muchísimas gracias Eli. No, por favor Claudia cuando quiera. Gracias Emma. Además está decir que están invitados cuando quieran a seguir hablando de distintos temas por supuesto aquí en Apuntés. Nos vamos a la pausa enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!